Hola, este es el décimo vídeo del tema 3, la demanda del consumidor y del mercado. En este vídeo continuamos hablando sobre la curva renta-consumo y la curva de Engel. En este caso vamos a hablar sobre preferencias de tipo bienes complementarios. Si os acordáis, estas preferencias tenían esta función de utilidad. Mínimo de una constante multiplicada por x y una constante multiplicada por y. El vértice, como recordamos, estaba en aquel punto donde esa constante multiplicada por x se iguala a la otra constante multiplicada por y. Es decir, encontramos el óptimo en aquel punto donde la resistencia presupuestaria es tangente a dicho vértice. Como vemos aquí, las curvas de indiferencia de los bienes complementarios tienen forma de L. Por lo tanto, nuestro punto de equilibrio o nuestro punto óptimo se encontraría allí donde consumimos x1 unidades de x y 1 unidades de y. En el caso de que aumente la renta, nuestra resistencia presupuestaria se desplazaría paralelamente hacia la derecha como hemos visto anteriormente. Eso ocurre porque los cortes con los ejes lo único que cambia es la renta. Por lo tanto, variará la parte de arriba de este cociente y la parte de arriba de este cociente desplazándose de forma paralela, como hemos dicho. Y ahora buscaremos un nuevo óptimo en aquel punto donde esta resistencia presupuestaria nueva sea tangente al vértice de una curva de indiferencia que se encuentre más alejada del origen. Y eso ocurre aquí donde consumimos x2 unidades de x y 2 unidades de y. Por lo tanto, si trasladamos todo esto a nuestra curva de Engel, pues partiríamos de un primer punto donde consumo x1 unidades de x cuando la renta es m. Acordaros siempre de dibujar esta gráfica de esta manera. En el eje de la x consumo de x o consumo de y en el caso de que la curva de Engel sea sobre la y. Y en el eje de la y siempre dibujamos la renta o representamos la renta. Por lo tanto, a una primera renta que sería m, yo consumo x1 unidades de x y aumenta la renta, aumenta mi consumo de x, suponiendo que este sea un bien normal. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que si yo sigo aumentando la renta, al final dibujaré mi curva de Engel como una línea recta que tenemos aquí, es decir, una función creciente, función lineal creciente. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!